Es un hombre más joven que yo, me daba un poco de miedo. En el tema de edad se supone que no hay limitaciones. Y hay química, hay química. Algo bien padre para él. No me toca otra cosa más que corresponderle con el mismo amor. Qué afortunado que soy. Hermoso, yo más. Me cayó perfecto. Lo estoy haciendo con todo el amor del mundo porque no llegan fácil. La conocida reina del TikTok, Erika Buenfil, parece que ya se convirtió en toda una sugar mommy, pues su supuesta nueva pareja, Emanuel Palomares, está estrenando Camioneta, que ella le regaló, y ni siquiera es el 14 de febrero aún. A través de distintos medios de comunicación, Erika Buenfil nos ha dado a conocer que su carrera sigue, sigue y sigue, pues obviamente con el TikTok, su carrera dio un segundo aire. Ahora, ella no solo ha sorprendido a propios y extraños con estos cortos videos, sino que nos sorprende con una nueva supuesta pareja, llamada Emanuel Palomares. Eso sí, los señalamientos no han parado, porque por supuesto Emanuel es casi 30 años más joven que ella. No solamente podría ser su hijo, sino que hasta podría ser su nieto. Ambos participan en la telenovela Perdona Nuestros Pecados, pero ellos se conocieron a través de una sesión fotográfica bastante hot para la revista People en Español. Dicen que en ese momento se dio el flechazo entre los dos, y que después Emanuel le pidió a Erika que fueran a cenar para hablar de su relación. Y fue ahí cuando se le aventó. Fuentes cercanas han mencionado que de hecho Erika, al ya andar con Emanuel, fue quien le consiguió el papel en Perdona Nuestros Pecados. Pero ahora, medios de comunicación se encuentran súper sorprendidos, porque al parecer Erika le regaló tremenda camioneta a Emanuel, por supuesto de último modelo, y con un valor que supera lo que muchas casas cuestan. Se dice que la conocida reina del TikTok y Emanuel Palomares ya tienen aproximadamente seis meses juntos, pues obviamente la chispa surgió después de la sesión fotográfica de People en Español. Pero Erika, obviamente por la diferencia de edad entre ambos, decidió guardar silencio acerca de su relación con Emanuel, pues sabía que los señalamientos iban a estar a la orden del día. Emanuel Palomares nació en Venezuela, pero ya fue naturalizado mexicano. Principalmente a él lo conocemos por haber sido pareja de Irina Baeva, una relación que supuestamente terminó, porque él quería dar el vuelo, quería seguir adelante con su carrera. Y parece ser que Irina lo estaba atrasando. Hace poco se dijo que Irina Baeva había retomado la comunicación con él, pues la propia actriz había mencionado que se querían mucho. De hecho, gracias a esto se dijo que Gabriel Soto había terminado su relación con Irina, y por supuesto su compromiso se había venido abajo, una razón más para posponer o definitivamente cancelar su matrimonio. Mientras tanto, fuentes cercanas aseguran que Erika Buenfil y Emanuel Palomares, únicamente están saliendo para subir el rating de la nueva telenovela en la que ambos participan. Y a decir verdad, esto está sirviendo bastante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.